En conferencia de prensa se ha dado a conocer que ha habido un sinnúmero de irregularidades en este proceso interno en el APLA. ¿Qué es lo que pasa realmente? Cuéntenos. Bueno, ustedes son los primeros testigos. A mí no me parece que sea serio. Yo no me he pronunciado ni antes ni durante el proceso electoral. He estado de forma neutral. No he salido a ningún medio de comunicación a pronunciarme, pero creo que ahora, ya que no soy dirigente y estoy en el llano, yo tengo que pronunciarme. Creo que en primer lugar tengo que llamar la atención a aquellos militantes que están tratando de confundir a la opinión pública, porque no confunden a los militantes del Partido Aprista, porque los militantes del Partido Aprista saben quiénes son los resultados. Y ustedes tampoco los pueden sorprender. La OMP ha intervenido en un proceso electoral, con el Tribunal Electoral que es autónomo, y en cada local donde ha habido elección ha estado la OMP. Y los resultados han sido validados por la OMP, tanto en Pisco, Chincha, Ica, y cada uno de los distritos que se ha dado a cabo. No hubo parcialización de ninguna... Mire, la selección ha sido transparente, ha sido con padrón abierto. O sea, podía votar militante y no militante. El que inmovilizaba más era el que ganaba. Y lo que yo tengo, Gonzalo, que es el otro compañero, está cometiendo un error. Él quizás lo que pasa es que no tiene trayectoria política, no lo conoce mucho. Ustedes los periodistas creo que ni recién lo han conocido. Creo que nunca lo han visto en un medio de comunicación defender al APRA o alguna vez una actividad. ¿Qué es lo que se ha ido buscando en todo caso el doctor Tirado? Yo creo que está buscando figuración, protagonismo. Está tratando de sorprender a la empresa cuando la OMP ha validado. Cuando las elecciones del 100% han arrojado un 75% para la lista regional ganadora. Y él en realidad no ha sacado, creo, apenas un 15%. Casi igual que los votos nulos, blancos y viciados. De tal manera que los resultados que han sido validados por la OMP no pueden ser desconocidos. Y yo lamento porque este comportamiento también de mi querido compañero Carlos Chávez, que hace unos meses estuvo postulando en Somos Perú para ser candidato a la región y que ahora quiere venir a sorprender como si fuese un militante de una trayectoria impecable cuando se ha ido. Hay un hecho que debe ser claro. Se dice que en Guadalupe, por ejemplo, había una sola mesa de votación. Y en las 4 horas o 6 horas que se ha dado para la votación, se han subregado 800. Y matemáticamente, dado que el voto puede ser por un minuto, sería ilógico. En primer lugar, lo que yo sé es que es falso que hubo una mesa. Hubieron tres. Y estuvo también la OMP. Lo que pasa es que ahí han participado, y les quiero ser sinceros, también allegados al ex candidato Juan Iquijandría. Y Juan Iquijandría, que es independiente, ha movilizado. Movilizado. Ojo, que también tengo entendido que el actual alcalde también del Guadalupe también ha movilizado gente. Así que como las elecciones han sido padrón abierto, contaba cualquier militante. O perdón, cualquier simpatizante, ciudadano, incluyendo los militantes. ¿No tendría argumento esta apreciación que han dado ayer? Ninguno. Mire, las elecciones ya pasaron cerca de dos meses. Ya hay los resultados. Entonces, ¿qué van a realizar? El señor Gonzalo Tirado no ganó ni una mesa. Ni una mesa. Ni una mesa en Piscos, ni una mesa en Chichas. La única, creo, que es un voto, ¿no? Por un voto, ¿no? Pero después los resultados no tiene ni un distrito o ni una provincia ganada, contundentemente. ¿Por qué se les ha anulado también Nazca? En primer lugar, Nazca no se ha anulado. Nazca no se ha llevado a cabo las elecciones. ¿Por qué motivos? ¿Y por qué se suspendió? Bueno, en Nazca, el Tribunal Nacional suspendió las elecciones por el hecho de que renunció el Tribunal Electoral constituido ahí. Entonces, si había renunciado al Tribunal, ¿con quién se llevaba a cabo las elecciones? Esa fue la simple razón. Y además, Nazca no determinaba la elección. Así que la mayor parte de la población es zica, es chincha y es pisco. ¿Cuál sería la recomendación? No, que tranquilidad, que no trate de sorprender a la prensa, que no le hagan daño al Partido Prista. Yo creo que si Gonzalo no tuvo la oportunidad, la primera vez que postule, que salga a los medios de comunicación a defender el gobierno de Alan García. ¿Pero hay divisionismo en el interior del APRA? Primero, mire, que no esté de acuerdo en sus resultados. Un puñal de personas, si quieren estar en el partido, sino que se vayan. ¿Pero Carlos Chávez es un elemento representativo de alguna forma en el APRA? Perdón, Carlos Chávez hace unos meses estuvo postulando, estuvo peleando. ¿Él renunció al partido? Renunció al partido. Él ha renunciado al partido y no ha vuelto al partido, en primer lugar. Segundo, Carlos Chávez quería postular a la presidencia regional y acuérdense que se estuvo peleando con Chá internamente en Somos Perú, en una convención de nueve personas. ¿No es compañero? Bueno, él renunció. Nadie lo ha expulsado. Pero tampoco creo que es ético venir a hacer problemas en el partido cuando te vas y cuando has renunciado de ellos para despotricar. ¿O están jugando a favor de quién? ¿O están jugando a favor de quién? Porque solamente lo único que están deteriorando es la imagen del partido. Porque algunos de ellos estuvieron pidiéndole hace unos meses a Ana Jara puesto en la Sunar. Cuidado.